Hola, muy buenos días, buenas noches, se está empezando este miércoles, hay mucho de qué platicar. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y les doy la bienvenida a La de Ocho, aquí con Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches. Horacio Villalobos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y la verdad es que traemos entrenamientos internacionales, nacionales y... Y tabloides. Y estatales. Y tabloides. Y del corazón. Y del tabloide. La tuya es como que del corazón, ¿no? La mía es como de tabloide. Es de gente que se quiere, gente que no se quiere, se ama, no se ama. Sí. La mía son dos notas que se complementan y forman una cabeza. Fíjate nada más. Gracias a Dios no es un ser humano. No, 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 es una nota nada más. Sabemos de un titular, es de lo que estoy hablando. Son dos notas que se complementan y forman una cabeza. ¿Qué, qué, qué? A ver, qué, a ver. Está bien. Bueno, está bien. La que se ha reído. A ver, Lourdes, vamos a comenzar. Yo he estado muy cero. No, el señor me ha dicho ni siquiera de qué es. Señor, yo voy a hablar de un nuevo plan para traer el progreso y el desarrollo a zonas atrasadas de nuestra república. Ah, tú traes la nota positiva. Trae una nota positiva. Positiva, sí. Yo ya me encargué de echarle limón para agriarlo un poco. Ok, para agriarlo un poco, sí, porque. Más que positiva, espera, o sea, es así de. Sí, es de, mira, es así. Sí, es esperanzadora. Ojalá, ojalá, ojalá que ahora sí. De Dios te oiga. De Dios te oiga, el pensamiento mágico sí funcione. Bueno, ahí está mi 18, ojalá que ahora sí. Ay, bonita. Está bien, ¿no? Ojalá que ahora sí. Sí, las manitas del WhatsApp, ojalá que ahora sí. La mía es. Ya, la tuya ganó por el título. Y la tuya está muy bonita. O sea, no importa lo que sea, pero ya vamos. Vamos a platicar de qué pasó en la novela. A ver, mira, la mía está bonita. La mía está posando. Yo crucé notas. Fíjate, es salario mínimo, buen sexo. Fíjate, los va a ver a todos. Sexo vende, ¿eh? Es lo que gusta. No, es que es gente muy desapegada del dinero, obviamente. Ya verán, salario mínimo, buen sexo. Es mi nota. La mía tabloide, ahorita van a ver por qué. Tabloides. Así es, tabloides. La mía tiene que ver con que a partir del primero de octubre se homologa el salario mínimo. O sea, es el jueves. O sea, exactamente, este jueves, mañana. O sea, sí. Sí, mañana. Este, será de 70.10 centavos. Ahora, todos sabemos que con este dinero, pues, no se vive, ¿verdad? ¿No? Que como están las cosas. No, claro que no se vive. Es una payasada. El problema del salario mínimo en México es que en los gobiernos anteriores a la actual y a la actual y a la anterior y a la anterior y hace mucho tiempo descubrieron el secreto. Dijeron, el salario mínimo lo vamos a fijar con base en la inflación. Ah, mira. Entonces, cuando la inflación era disparada, pues, el salario mínimo creías que ibas bien, pero siempre te dan el salario mínimo de acuerdo a la inflación del año pasado. O la de Disneylandia, porque no en México, ¿no? Porque con un salario mínimo se pensaría que una persona puede vivir, ¿no? Oye, un salario mínimo te alcanza menos que un salario mínimo de los 50, más o menos. Sí, exactamente. Ahora, en los países inteligentes desarrollados, el salario mínimo se fija con base en los aumentos de la productividad. Que es más lógico. Claro, están produciendo más todos los trabajadores, hay que pagarles más. ¿A quién le importa? Porque aquí el salario mínimo va para arriba y la productividad va para abajo, porque es el país de todo. No, estamos muy productivos, se nos devaluó el tipo de cambio, estamos súper productivos. Estamos súper productivos. No se devaluó, perdóname. No se devaluó. No se devaluó, perdón, 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 perdón. ¿Cómo se dice entonces? Se revaluó el dólar. Se revaluó el dólar. Ah, se revaluó el dólar. Se depreció. Exactamente, exactamente. Es como abatido. Sí, sí, está abatido el peso. Bueno, pues, y fíjense que debido a esto, pues, hay algo que, porque siempre la esperanza es lo que muera el último, ¿no? Y el amor no tiene precio, ¿no? Y bueno, muchas veces cuando hay amor hay sexo, porque no siempre es al revés, ¿eh? ¿Cómo otra vez? O sea, cuando hay amor hay sexo, pero a veces nada más hay amor y ya no hay sexo. Es el católico, claro. Y a veces el sexo, pues, lo pagas, ¿no? Entonces depende. Pero cuando hay amor y sexo, para las personas que desafortunadamente están cobrando el salario mínimo, les va a pasar unas estadísticas bonitas que vienen de parte de la Universidad de Pensilvania. Esto lo dice Eric Corti, profesor de psicología de la Universidad de Pensilvania. A ver. Y dice que el buen sexo solamente dura 13 minutos. Si ya llegas a los 15 minutos. Pablo Coelho dice que 11. Pues mira, pero a Pablo Coelho lo lean ahí, fíjate. Pero Pablo Coelho es muy aburrido, la verdad. Es muy aburrido. A mí me aburrido, sí, nunca le encontré el chico. Ahí les va. Adecuada de 3 a 7 minutos. Adecuada. Deseable de 7 a 13 minutos, es lo que a todos tendríamos que aspirar. Corta 1 a 2 minutos, corta y problemón, ¿no? Y larga de 10 a 13 minutos que sí, perdón, te puedes quedar, pues, muy dañado, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver esto con el salario mínimo? Porque eso no tiene precio, eso no tiene precio, Ruiz Gil, y por eso combiné las notas. Un buen palestino no tiene precio, mi querido Ruiz Gil. El corto plazo es de 1 a 2 minutos, ¿no? Por no decirle, aculador, precoz. Es un cuiki, el famoso cuiki. De 1 a 2 no es un no. Cuiki, cuiki. Eso ya es una enfermedad, ¿no? Eso es, sí, no lo puedo decir, pero sí. Es cuiki, es cuiki. De 1 a 2 minutos, piénsalo bien, es alguien que tiene problemas. Pero es archi cuiki. De 1 a 2 minutos, es mucho gusto, ya me voy. Archi cuiki. Pues sí. ¿No? Más o menos, sí. Pues sí. Después, ¿cuál sigue? Después viene de 3 a 7 minutos adecuada. Pero ya, por eso ya no puede ser un cuiki, ¿ves? Eso es un cuiki. No, porque es adecuado. Yo ya tardo 5 minutos en bajarme los pantalones, ¿sí me entiendes ya lo que perdiste? Por eso, de 3 a 7 vendría siendo el cuiki. Ajá, bueno. Deseable, de 7 a 13. Y ya está rayado entre 10 y 30 minutos. O sea, hay que poner un reloj al lado. No, de 10 a 30 minutos, a 30 minutos ya te pasaste. Es larga, dice. Pues ya larga, ya, pero lo de 4 son 13 minutos. Un reloj de ajedrecista, de los que le picas, llórale. Ahora, bueno, usted elija, el chiste es que no tiene precio cuando es por amor. ¿Me entiendes? Bueno, la verdad yo no le daría el premio hoy a tu... Pero estuvo bonita, yo sabía que no iba a ganar, pero competí. A ver, ¿qué más? Dice, una relación sexual satisfactoria es de 7 a 13 minutos. Ya ves. Más tiempo podría reducir el placer, causar agotamiento físico u otras molestias como dolor en los genitales o irritación vaginal. Los sexólogos aconsejan que para lograr la calidad en las relaciones sexuales y un orgasmo perfecto, es importante disfrutar de mayor tiempo de juegos previos para despertar el líbido. Bien. Y sabes una, que si te pasas de tiempo... Bueno, entonces, ¿cuánto quedamos lo ideal? 13 minutos, ¿no? 13 minutos. Pero es de tanto a tanto. De 7 a 13. 7 a 13. A ver, porque cuando te pasas de los 13 empieza con, ¡ay, ay, hay que pintar el techo! ¿Me entiendes? Ya piensas en otras cosas. Y cuando menos de 7 es cuiki. Exactamente. Bien. Bueno, y es que en tu nota de esta del sexo se amarra mucho con tu nota, fíjate. Con mi nota del tabloide. Claro. No sé cómo le vamos a poner todavía, ustedes me van a ayudar, pero aquí el tema es... Porque mira, porque uno de tus personajes con otro podrían estar hasta 13 minutos. Exacto. Pero tu personaje con el otro podría estar ni 30 segundos. Ni nada. A ver, ¿qué pasó? Ni en nada. Cuéntame cómo está el bigote. Bueno, resulta que ya saben cómo platicamos de la semana pasada, que hubo esta reunión de la ONU en las Naciones Unidas, allá en los New York, ¿no? Y todo el mundo está muy feliz. Hace tu agésima reunión de la Asamblea General. Exacto. Y entonces, bueno, pues aquí, pues yo soy tabloide, entonces yo lo pongo como yo quiera, entonces no, ¿no? Ok, tú tabloide, muy bien. Y entonces... Aquí el punto es que por un lado, la nota todo el mundo creíamos que iba a ser justamente ver juntos a Obama con Castro, es decir, Estados Unidos con Cuba, que ya sabemos que este año se volvieron a conquistar sus corazones y que lo impensable ha vuelto a pasar, ¿no? Pero sigue el bloqueo, ¿eh? Sigue el bloqueo. El absurdo bloqueo. Sí, pero ya se va a votar. Pero hasta que el Congreso Republicano entienda que no va por ahí, va a seguir el bloqueo. Sí. Y como se trata de fastidiar a Obama, los republicanos... Bueno, ya fastidieron hasta el presidente republicano en la Cámara de Representantes. El bloqueo fue instaurado, para que no diga que no sé mi nota, en octubre de 1960. ¿Quién dijo que no sé tu nota? Así nomás. ¿Qué complejo de persecución traes? Porque hoy vengo de tabloide, así son los tabloides. Los tabloides son temerosos. Sí, sí, sí. A la crítica. Exactamente. Y entonces, bueno, pues, ¿qué creen? Que esa no fue la nota. La nota, la real nota del lavadero es qué pasó entre Obama y Putin. Y lo que nos dimos cuenta, y aquí el señor Ruiz Gili lo hizo perfectamente antes de entrar al aire, como lo describió. No se quieren, se odian. O sea, no pueden... No se aguantan. No se aguantan. ¿Viste cómo se dieron la mano? No se quieren, se detestan. No sé qué, pero no nada más fue lo que estamos platicando del lenguaje corporal que se vio a la hora de... No, el discurso de cada uno. Sino los discursos, ¿no? Claro. Mientras Obama dice, oigan, yo sí digo que vamos a trabajar todos juntos, pero tengo un pero muy importante, ¿qué es? Que renuncie, que renuncie el presidente de Siria, Bashir al... Ay, Assad. Exacto, ¿ya ves? Bashir al-Assad. Ya ves, cuando no se deciden las palabras... A todo el mundo se nos traba la lengua, porque no estás tú de criticón. No, yo no estoy de criticón. Se le traba la lengua de las Naciones Unidas. Entonces, la cosa es que... Y entonces tiene que renunciar, o sea, la única manera es que renuncie este señor, ¿no? Aunque después digo, aunque no de repente, pero se tiene que ir. Ya tengo tu titular. Llega Putin y dice, el único gobierno establecido en Siria es el de Bashir al-Assad, y él no se va, claro, es un superaliado. ¿Qué hubo les? ¿Qué hubo les? Ahí te va tu título. Te quiero, pero cambia. O te quiero, pero con condiciones. No, porque no, lo que estamos diciendo es que estos dos sí se odian. Oye, tú para trajer un tabloide y poner encabezados, te corren al primer día. A ver, entonces, ¿quieres un encabezado más escandaloso, entonces? Claro. ¿Tienes ese tabloide? Tienes razón. Es como The National Enquirer, ¿no? Claro, The National Enquirer, sí. Entonces, ¿qué le podrías poner? ¿Próxima a Tercera Guerra Mundial? No, tampoco exacto. Ay, bueno, pues querías vender ejemplares, ¿no? Si Tercera Guerra Mundial nadie lo va a comprar porque se va a acabar el mundo. La neta es, no se toleran. No, la mía es de, ojalá y ahora sí. A ver. Así, no. Bueno, es que tengo mi café. Con tus manitas. Bueno, el presidente Enrique Peña Nieto ayer en Tapachula anunció Chiapas, en el estado natal de mi padre, abuelos, bisabuelos y todo. Y voló directo, ¿eh? Sí. Voló directo de New York hasta Tapachula, Chiapas. Bueno, anunció la famosa iniciativa de las zonas económicas especiales que van a generar 115 mil empleos en los próximos 10 años. Cada empleo va a costar un millón de pesos porque van a ser 115 mil millones de pesos. Ok. Y todo suena muy bien y me gusta en principio porque esto va a ser en Puerto Lázaro Cárdenas, va a ubicar municipios colindantes de Michoacán y Guerrero, Tehuantepec, Coatzacoalcos, Veracruz, Salenacruz, Oaxaca y Puerto Chiapas, Chiapas. O sea, es una zona muy importante en donde se le van a dar facilidades a los inversionistas, garantías. Imagínate así como una zona en China donde llegó la inversión a lo bestia. El problema, yo digo, ojalá que ahora sí funcione. ¿Se acuerdan cuánto se ha gastado en los últimos sexenios en Chiapas? Decenas de miles de millones de pesos. ¿Han ido a Chiapas últimamente? Sí, sí. ¿No se ve un peso? No. No, no, no. ¿En cuánto se han endeudado los estados de la República? Cantidades siderales. Sí. ¿Dónde está el dinero? Porque estos Estados Unidos mexicanos ya parecen Estados Unidos de Bachelandia. Fíjate que yo tuve la oportunidad de estos días de platicar con el gobernador de Chiapas y sí me decía que él no ha pedido un solo centavo de deuda para hoy, ¿no? Sí. Y que acusan mucho a su gobierno de decir que no le paga proveedores. Y dice, yo con mis proveedores yo sí he cumplido. Sí, los que le dejaron. Los anteriores, eso sí, no ha sido. Lo cual habla mal de la estabilidad institucional de este país porque se va a un gobernador y a los que le debían ráscate. Pero basta. Se va a un presidente y ráscate. Nos quedan 40 segundos. Basta, Chiapas. Yo solamente deseo que funcione este programa porque en este país nos han anunciado programas multimillonarios. Y han sido prudes. Y no vemos que la gente haya salido de la pobreza y el país haya despegado al desarrollo. Se han enriquecido tres familias. ¿Y quién quiere ir a Veracruz con ese gobernador? Exactamente. Entonces yo digo, ojalá que funcione. Ojalá. Es la mía de ocho. Y ya nos vamos, ya no me fico nada. Ya ganaste tú. Gracias, gracias. Hoy gané yo. Hoy ganaste tú. Pero nada más ganó él por el DS. Y les quiero decir, hoy fui tan magnánimo que los dejé a los dos de ustedes hablar. Porque la tuya estaba aburridísima. Porque no vieron un tema bueno, pero ojalá funcione. Oye, hay que decirles de 7 a 13. Exactamente. Y son los números de aquí. Y son los números de aquí, 7 y 13. Muy bien. ¿Qué tal? 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 CC por Antarctica Films Argentina